Estamos aquí porque la gente manda, y como la gente manda, estamos todos poniéndonos de acuerdo. Primero, cómo lo vamos a hacer para ganar el 7 de julio, y que dicen aquí los muchachos que saben cómo vamos a ganar. Vamos a ganar porque traemos todo el apoyo aquí de la gente de San Felipe. Así es de que seguimos en esta tarea. Muchas gracias y un saludo.